Gabriel Sarabia, perteneciente a una de las asociaciones del gremio de podadores, ha anunciado que han hecho una protesta pacífica a las afueras de la empresa de Veolia. Afirman que han sido desplazados por la oportunidad laboral de dicha empresa. Manifestación pacífica nos lleva a que nosotros, con un alto grado de experiencia y de oneidad, de trabajo social en este aspecto del ambiente, poda y jardinería en nuestra Barranca Bermeja, con tanto tiempo trabajando y que viene una empresa foránea, supuestamente, supuestamente que a enseñarnos a podar y mire todo lo que están haciendo, es levantar los árboles en donde el clima de Barranca Bermeja se requiere, es que los árboles tengan el follaje para poder el gas carbónico recibirlo. Aseguran que son más de 100 personas que trabajan a diario en esta labor, hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus casas. Bastante diálogo hemos tenido a través de la actualización del PEGIR, el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente, las empresas de recolección de residuos sólidos y nosotros como gremio organizado de poda y jardinería en Barranca Bermeja, y en todas las mesas temáticas de la actualización del PEGIR hemos participado. Y ahora que llega, a través del club, la poda y jardinería de zonas verdes, zonas comunes, parques, avenidas, entonces traen Veolia, una empresa foránea, a hacer el trabajo y a desplazar la mano de obra barranqueña, como nosotros lo hemos venido haciendo durante tanto tiempo aquí en Barranca Bermeja. Se espera que la empresa Veolia pueda sentarse en mesas de diálogo para llegar a finacuerdos que beneficien a las asociaciones de podadores de la ciudad.